Javier Arturo Basal Martínez Este es el primer de los hijos de Nelda y Javier Les suceden sus hermanos gemelos Juan Antonio y José Alberto Con quienes Javier siempre hizo un gran equipo La familia Basal para mí es un ejemplo de unión familiar, la familia perfecta Javier tocaba el piano y desde antes de estudiar ya lo tocaba con un alto y grande sentido musical A los 12 años empezó formalmente a estudiar piano Sus abuelos Anselmo y Hilda, de los cuales estaba muy orgulloso, le regalaron su primer teclado Disfrutó siempre mucho del valiosísimo piano estengue heredado por su padre de parte de su tatarabuela, que era concertista En este piano también aprendió a tocar Ignacio González Esperón, mejor conocido por su sedónimo, Tatanacho Javier empezó a estudiar formalmente piano a sus 12 años Y cuenta a su mamá que no había un solo día que no llegara de la escuela, aventara la mochila y se pusiera a tocar el piano De las melodías que tocaba fueron Moon, Laichado y Piano Mano, esta inculcada por su padre Por cierto, cada vez que escuchamos Piano Mano, identificamos inmediatamente a Javier Entre las bellas artes, que también disfrutaba, está la pintura La cual tenemos en este recinto Me platicaba de sus largas noches de desvelo, creando una nueva obra, ya sea al óleo o al pastel Técnica que aprendió durante 4 años con la maestra Lupita Gómez Epero Ya que estas eran sus pasiones Aunque las actividades escolares de Javier, con calificaciones de 10 eran muchas Él siguió pintando, aunque ya no continuó con Lupita Siempre dedicó sus obras con el alma y corazón puestos en ellas Las dedicó a sus grandes amores Sus abuelos, Elda, Anselmo, Ramoncita, Conchita y Jorge A sus padres, Nerda y Javier A su novia, Yunwen También orgullosamente participé enseñándole a Javier la técnica para hacer escultura Presumo yo, Ángel Cruz Que fui su maestro Y con orgullo, me estudio, se engalana Con una maravillosa obra de arte De Javier Bazán La danza del venado Menciono a sus amigos Cristian, Oscar y Benjamín A quienes también obsequió con su arte En su escuela, siempre estuvo dispuesto a pintar escenografías Nacimientos y obras de arte que le pidieron no importando el grado de dificultad Como maestro de ceremonias, fue el mejor Y como muestra de su habilidad para hablar Se hizo acreedor a un merecido reconocimiento en oratorio Como autor, participó en obras de teatro Como Un lugar sólido y Sueños en una noche de verano Fue tecladista en el grupo que formaron sus amigos y él Y entre las piezas que más gustaban de tocar Estaba Toshmi, de The Dors Que a Javier le encantaba En su escuela, fue jefe de grupo Por decisión unánime de sus compañeros En varias ocasiones Alcanzando a posteriori La presidencia de la sociedad de alumnos Su mamá se dedica a la construcción Los veranos, Javier trabajaba como albañil Llevando botes de mezcla O acarreando diferentes materiales en la carretilla El último verano fue ascendido a pintor Ganándose así el cariño y el respeto De los maestros constructores De los deportes Javier jugaba básquetbol Con su papá Formaba parte del equipo Corsarios Y comentaba que le gustaba jugar en dicho equipo Ya que estaba conformado por personas mayores Y a él siempre le gustó aprender de las personas mayores Idiomas extranjeros Hablaba inglés al 100% Obtuvo el First Certificate Que otorga Cambridge Con espíritu académico Javier planeaba viajar a Europa Y para esto estaba estudiando francés e italiano Además estudiaba Historia del Arte Los grandes maestros Y así tenía una mejor apreciación Del arte del Renacimiento A Javier lo conocí Cuando sus papás y primos Bazán Fueron junto con él a Tequisquiapan En el estado de Querétaro Exponía yo ahí Al lado de artistas Locales y extranjeros Llegó Javier Como con 15 primos y primas Todos alrededor de los 15 años Bastaron unos cuantos minutos De que yo escuchara hablar a Javier Para darme cuenta de que él era un verdadero genio Con un grande y magnífico acervo cultural En segundos vi como en una película Al niño que yo era en la secundaria Ávido de aprender siempre más Y tener con quien compartirlo Yo Ángel Cruz Debo reconocer Que quien me dio clases a mí Fue él Javier quería regresando de Europa Estudiar arquitectura Javier Tú ya andas en Europa No hay nada que te lo impida Ahora Utilizaremos nuestras manos Para que sean tus manos Utilizaremos tus ideas Para que sean nuestras ideas Contagiaremos a la gente De ese entusiasmo Que a ti te caracterizaba Utilizaremos tu alegría de vivir Para vivir nosotros Siempre pensando en que la gente es buena Siempre pensando en que todos en el mundo somos buenos Con ese entusiasmo que tú tenías Para aprender cosas buenas Y compartirlas con los demás Javier Bazán Martínez Tú no estás muerto Estás más vivo que nunca Porque una parte de ti Se quedó en cada uno de nosotros Porque tu espíritu de muchacho Alegre, cordial y carismático Vivirá siempre con nosotros Javier Arturo Bazán Martínez Gracias por habernos brindado tu amistad Gracias por ver el video